Bienvenidos al segmento Tu Salud Noticias de Actualidad, cortesía de MSP Recovery. Un nuevo estudio realizado por el Instituto Urbano y financiado por la Fundación Robert Wood Johnson dice que los Estados Unidos está en camino de gastar 2.6 trillones de dólares menos en la asistencia sanitaria del 2014 al 2019 en comparación con la cantidad proyectada tras la aprobación de la Ley de Asistencia Asequible del 2010. Cierto o no, el gasto de salud sanitaria seguirá su camino lento de crecimiento. Probablemente esto depende de si la desaceleración ha sido principalmente impulsada por la gran recesión y su lenta recuperación económica o ha sido impulsada por factores alrededor de la política de salud que puede esperarse continúe en el futuro. Los investigadores llegaron a la siguiente conclusión. Si esta desaceleración del crecimiento del gasto sanitario continúa, el gasto será billones menos antes del final de la década. Los servicios de centros de Medicare y Medicaid suponen que la economía es la principal responsable de la desaceleración y las tasas de crecimiento más altas. No olviden enviar un mensaje de texto MSP al número 313131 para participar en nuestras rifas del auto. También recuerden de seguirnos en nuestra página de Facebook y Twitter. Si tiene alguna pregunta o comentario, envíenos un mensaje de texto al 786-471-6067 o visite nuestra página de internet msprecovery.com.